Buenos días, buenos días alumnos, maestros, público en general que nos está viendo. El día de hoy tenemos la visita de una personalidad que nos acompaña, el maestro Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es para la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, para toda su comunidad, en especial para nuestro director general, un honor el que nos haga el favor de acompañarnos a esta sede de TV de GES para platicar sobre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y su trabajo, sus objetivos y todo lo que hace. Esto por la importancia que tiene el que todos ustedes y todos nosotros conozcamos lo que significan las lenguas indígenas en nuestro país, lo que significa la diversidad lingüística y sobre todo porque en todas las escuelas de secundarias técnicas tenemos niños y niñas que dominan, que hablan una de estas lenguas indígenas. Por eso es para nosotros un gran honor, el señor director general que nos acompañe el día de hoy y ojalá y su estancia y su conferencia magistral sea de mucha utilidad para nuestros alumnos y para nuestro conglomerado, nuestra comunidad educativa. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues para presentar a tan distinguida personalidad, primero hay que hablar de su trayectoria y de su trabajo. Él es miembro del pueblo maya Zetzal en el estado de Chiapas, México. Es licenciado de educación primaria para el medio indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y doctor en educación por el Instituto Multidisciplinario de Especialización. Ha sido profesor de educación primaria indígena de la lengua maya Zetzal de bachillerato en licenciatura y posgrado. Profesor y conferencista en diversas universidades de México, Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Ha sido especialista invitado en materia de derecho indígena y lingüístico por la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y por la UNESCO en Londres, Inglaterra, Suiza, Colombia y Francia. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre educación intercultural, formación docente, lenguas indígenas y educación y derechos lingüísticos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, del Comité Científico del Congreso Internacional Virtual sobre Educación Intercultural, en la Honorable Academia Mundial de Educación y del Parlamento Mundial de Educación. Ha sido distinguido por un reconocimiento por su labor en favor de los idiomas indígenas por la UNESCO, la Secretaría de Gobernación de México y la Unit for Solidarity. Le ha sido conferido el título del rector decano de honor y dignidad con grado Magister Laudet por la Asociación de Rectores de la República Argentina y ha sido condecorado con el título de doctor honoris causa por la Honorable Academia Mundial de Educación. Ha ocupado cargos públicos en la educación en Chiapas y a nivel nacional. Actualmente es el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Doctor Javier López Sánchez, bienvenido. Si gusta decir algunas palabras de bienvenida para los alumnos de escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, así como todos los profesores y todas las autoridades de nuestros planteles. Les he saludado en mi lengua madre, que es lengua maya tzaltal de Chiapas y les dije mujeres y hombres de buen corazón, muy buen amanecer, saludo y reverencio la grandeza de sus corazones. Mi corazón se encuentra grandioso hoy por estar con ustedes, alumnos, queridos maestros, donde quiera que nos estén viendo. Y estoy agradeciendo por supuesto al maestro Manuel Salgado Cuevas, director general de secundarias técnicas, por esta invitación y por supuesto al ingeniero Juan Antonio Nevares Espinosa y a ti, Nicté. Muchas gracias por esta invitación, es el honor de estar aquí, compartir con todos los alumnos, con todos los maestros de nuestro país y a todos quienes nos estén viendo. Hablar de México sin… o hacer de lado, cuando habla uno de México, hablar de paisajes, cultura, tradiciones y lenguas indígenas, pues no seríamos nada, no seríamos México, nuestro país estaría completamente vacío. ¿Por qué los mexicanos debemos de defender y valorar las lenguas indígenas? Gracias, Nicté. En efecto, debo comenzar señalando que nuestro país, México, es un enorme país, es un país grandioso con su diversidad cultural, su diversidad lingüística y por no decir por supuesto que su biodiversidad. Somos un país grandioso, pero también es importante decir que durante mucho tiempo las políticas, la visión de las políticas públicas en México fueron de desconocimiento, de desvaloración de la diversidad. Por eso no es casual que se hable del México profundo, en el sentido de que México está ahí, su riqueza cultural y lingüística, pero como ya decía, durante mucho tiempo se negó justamente esa riqueza lingüística y cultural que tiene nuestro país. Y bueno, pero nunca es estático, los tiempos cambian, debo empezar señalando que es en 1992 cuando por primera vez México reconoce su diversidad cultural y lingüística, esto a la adición que se hace del artículo cuarto constitucional en el 92, es decir, por primera vez reconoce su diversidad cultural y lingüística. Pasa el tiempo y recién en el 2001 hay una reforma a nuestra Carta Magna y bueno, el artículo segundo hoy dice que México es un país pluricultural y plurilingüe y que se sustenta en sus pueblos originarios. Estos son sin duda importantes reformas de nuestra Carta Magna en nuestro país. Y se continúa y en el 2003 sale a la luz pública la Ley General para Prevenir la Discriminación, que sin duda es otro componente importantísimo por todo lo que comentaba al principio de la discriminación, la exclusión que luego sucede, no solamente para con los pueblos originarios, sino para quienes son diferentes, sufren luego un proceso de discriminación, de exclusión y no es casual que por eso hoy en las escuelas incluso se habla del bullying, pero bueno, junto con esta ley sobre la discriminación, sale justamente en el 2003 a la luz pública la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y es importante en ICTE, ingeniero Juan Antonio, comentar que en efecto la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que sale en el 2003 es un importantísimo cambio en el marco jurídico porque justamente esta Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece y es un giro importantísimo en lo que implica el reconocimiento de la diversidad lingüística de México. En primer lugar, estos derechos lingüísticos reconoce que las 364 variantes lingüísticas que tenemos en México, agrupadas en 68 lenguas y a su vez en 11 familias lingüísticas, esta es la rica diversidad que tenemos, son lenguas nacionales con la misma validez que el español. Esto es importante decirlo porque aún hoy muchos pensamos que hay una lengua oficial en México y que es el español, el asunto es que en efecto el español tiene mucha más presencia en todos los ámbitos de la vida pública y privada, en la educación misma y las lenguas indígenas con muy poca presencia, pero la ley dice que todas son lenguas nacionales y aprovecho para hacer un comentario sobre este concepto de lengua porque muchas veces también a las lenguas indígenas en efecto son lenguas o idiomas como cualquier lengua, como el inglés, el francés y todas las lenguas indígenas, el español, pero muchas veces se le conoce como dialecto y esto se hace de manera peyorativa, discriminatoria, excluyente porque todas las lenguas, como ya decíamos, todas son lenguas o idiomas y en todo caso todas las lenguas tienen dialectos. Ejemplo, el español es nuestra lengua en todo el territorio mexicano, por no decir que en América Latina, es nuestra lengua que hablamos muchos y digo muchos porque en México todavía tenemos poco más de un millón y medio de personas que solamente hablan su lengua indígena, entonces decía yo, el español es una lengua, pero el español que se habla en el Distrito Federal, sí tiene su diferencia con el español que se habla en Yucatán, por ejemplo, entonces ahí estamos refiriéndonos al concepto de dialecto, es decir, al uso regional de una lengua como este caso el español que se habla en el Distrito Federal y el que se habla justamente en Yucatán, a eso nos estamos refiriendo al concepto de dialecto. Entonces yo aprovecho aquí para invitar a nuestros estudiantes, nuestros alumnos, nuestros maestros, en primer lugar decíamos que no hay una lengua oficial en este momento en México, hay lenguas nacionales y así dice la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en segundo lugar hay lenguas en México y tiene sus variantes dialectales, es decir, decíamos que estamos hablando de las 364 variantes lingüísticas que hay en México con sus 68 lenguas agrupadas en 11 familias lingüísticas. Esta es pues nuestra rica diversidad lingüística y estos son los marcos jurídicos que sustentan justamente la riqueza lingüística y cultural de nuestro país. Por supuesto, esta ley justamente da pie a que nazca justamente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es una instancia del gobierno federal encargada justamente de impulsar políticas públicas en todos los sentidos, en educación, en salud, en justicia y en todos los programas sociales justamente para hacer valer y cumplir los derechos lingüísticos ya establecidos no solamente en México sino incluso en los barcos jurídicos internacionales. ¿Cuándo se crea Inali y cuáles son los objetivos de Inali? Bien, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, después de que sale a la luz pública la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, empieza a funcionar en el 2005, es decir, estamos hablando de una institución pública federal muy joven, muy reciente y bueno, los objetivos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas son tres grandes objetivos. En primer lugar, justamente buscamos a nivel federal, en coordinación por supuesto con los tres niveles de gobierno, con los tres órdenes de gobierno, con la federación, los estados y los municipios, promover el conocimiento, el reconocimiento y la valoración de la diversidad del que hablábamos antes, en un primer momento. Y el segundo objetivo justamente, buscamos que la lengua y la cultura sea reconocida y valorada a nivel nacional, se dé a conocer esta rica diversidad cultural y lingüística que tenemos en el país. La pregunta sería, ¿este objetivo cómo lo logramos? Por ejemplo, en educación, recién estamos incorporando por supuesto actividades, contenidos en los libros de texto, en educación básica, que tiene que ver justamente con la diversidad lingüística y cultural del país. Nosotros decimos que no se puede valorar lo que no se conoce, de manera que nuestros estudiantes deben conocer, indígenas o no indígenas, conocer esta riqueza lingüística que tenemos en nuestro país. En el país hemos tenido algunas experiencias donde, por ejemplo, se le hace pregunta a niños que viven en la ciudad y se les dice, oiga niños, ¿cuántas lenguas indígenas hay en tu estado? Ya no digamos a nivel nacional y pues muchas veces no se sabe contestar, nuestros niños no conocen esta diversidad. Por eso creemos que el sistema educativo sin duda juega un papel importantísimo para en un primer momento conocer esta diversidad y luego dar el segundo salto epistémico, le podemos llamar que tiene que ver con la valoración de esta diversidad. Y bueno, el tercer objetivo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas justamente es trabajar de manera coordinada, como ya decía, con los tres órdenes de gobierno para el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Estos son los tres grandes objetivos que impulsamos a nivel nacional. Muy bien, bueno pues ya tenemos Escuelas Conectadas, hay que mandarles un saludo. Técnicas 56, 104, 116, 18, 55 y 48. Dice la técnica 104, le pregunta, ¿dónde nació el doctor Javier López? Ya que es un orgullo que un mexicano indígena logre realizar sus metas y que sea digno representante en el mundo de nuestra cultura mexicana. Muchas gracias al profesor. No, nada más nos mencionan, técnica 104. Muchas gracias, pues yo soy orgullosamente maya tzeltal del estado de Chiapas, nací en una comunidad que se llama Mesviljá, que eso quiere decir pueblo con agua barrida, algo así, el significado de mi comunidad y pertenezco a un municipio que se llama Oxchu, que quiere decir el pueblo de los tres nudos allá en el estado de Chiapas. Y bueno, hablo la lengua maya tzeltal desde el seno materno y tuve la fortuna de aprender el Tzotzil por el contacto que tenemos con los hermanos Tzotziles y el Tojolabal y el Chol, que son lenguas mayas de Chiapas. Dice la técnica 35, en cuanto a la discriminación, hay que sensibilizar a los alumnos sobre el respeto, claro, cómo manejar la equidad en una escuela, en la educación básica, cómo enseñarle a los chicos, a los profesores incluso, que no hay que discriminar y que debe de existir una equidad. Importantísima pregunta, sin duda, ya tenemos algunos avances, pero sin duda nos falta mucho. En primer lugar, debo decir que creo que el asunto de la discriminación es un asunto de toda la sociedad, la sociedad mexicana, yo creo que no solamente es la escuela, la escuela por supuesto es un espacio, es un ámbito importantísimo para justamente hacer esta idea de la sensibilización, por eso les decía que estamos tratando de impulsar ahora, la presencia y la diversidad en los contenidos escolares, incluso debo decir que en algunas secundarias del país ya tenemos lo que se conoce como la asignatura de lengua y cultura indígena, en algunas secundarias, falta mucho para que estén en las secundarias técnicas, en las generales, pero ya tenemos algunas secundarias donde está la asignatura de lengua y cultura indígena. Lo que se busca justamente es que niños indígenas y no indígenas tengan conocimiento de esta diversidad, decíamos hace un momento, Nicté, ingeniero, que no se puede valorar lo que no se conoce y lo digo a propósito porque dos ejemplos rápidos, andaba yo con mi familia caminando en una tienda grande de aquí del Distrito Federal en Perisur y hablando en nuestra lengua, hablando en Celtal y se acerca un señor y nos dice oigan señores, ¿de qué país son ustedes? y yo me volteo y le digo somos de la hermana República de Chiapas y bueno el señor se ríe, pero luego yo no vi un señor discriminatorio, excluyente, yo vi un señor preocupado porque dice oiga y dónde estaban esas lenguas que nunca las había escuchado, pues un poco lo que dije al principio, las lenguas indígenas están ocultas en el seno comunitario, familiar, no están en la radio, en la prensa, en la televisión, por eso este trabajo que hacen ustedes, ingeniero, maravilloso, porque es una forma los medios de comunicación y lo digo de una vez de paso, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 habla justamente ahora de la equidad en los medios, esto es que las lenguas indígenas tengan mucha más presencia en los medios de comunicación y justamente tiene que ver con lo que nos ha llamado todos a colaborar el señor Presidente de la República, cumplir con esta meta nacional que es el México incluyente y el México incluyente tiene que ver justamente con la no exclusión, con la aceptación del otro, del diferente, de la alteridad, del que piensa diferente, de manera entonces decíamos que el trabajo de la sensibilización yo creo que nos toca a todos los mexicanos, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, pero por supuesto que en la escuela y el salón de clases, aprovecho incluso para decir en alguno de mis textos digo que el salón de clases es un escenario auténtico de diversidad, aunque no haya niños indígenas en el salón de clases, pero ahí hay diversidad por cuestión de género, por los ritmos diferentes de cada alumno, por la forma de aprendizaje de cada uno de ellos, por el color de piel de cada uno de ellos, bueno pero el asunto muchas veces está presente justamente la exclusión y la discriminación, decíamos ya sea por el color de piel o ya sea porque el otro es bajito, porque el otro es alto, en fin, somos a veces una sociedad muy excluyente, muy discriminatoria, pero sin duda entonces decíamos, regreso un poquito de lo que dije antes, es importante yo creo, el primer salto que yo le llamo el primer salto epistémico, de qué se trata, de promover a conciencia desde el seno escolar el conocimiento de la diversidad lingüística para empezar en la comunidad escolar, en el municipio, en el estado, en el país, en el mundo, es decir la diversidad es una realidad, no la podemos ocultar, ahí está, entonces creo que es un primer paso, que los niños de la secundaria, por ejemplo, conozcan que en su municipio, que en su estado, hay tantas lenguas y que cada una de ellas es maravillosa, es excelente y que pronuncia una visión de la vida diferente, ese es uno de los trabajos y que incluso en el ámbito ya escolar, incluso los niños que hablen una lengua indígena, que en el ejercicio de la planeación didáctica, ya hablando de la parte de la enseñanza, cuando se toque un tema, se le permita a los niños, porque poder hablar de ese tema en su lógica cultural y lingüística, que lo expresen, cómo lo dicen ellos, cómo miden los pueblos indígenas, cómo cantan, cómo dicen su poesía y maravillarnos con estos aportes, cómo se dicen los números en lenguas indígenas, cómo se saluda en lengua indígena. Ingeniero Nicté, al principio empecé diciendo les dije muy buen amanecer, saludo y reverencio en la grandeza de sus corazones, este es un saludo particular de la lógica cultural del Maya Celtal, si me hubiesen dicho tradúcelo, yo hubiera dicho muy buenos días, pero no es exactamente lo mismo, es decir, decir buenos días a decir muy buen amanecer, saludo y reverencio en la grandeza de tu corazón, es otra manera, es otra visión de la vida misma, de relacionarnos con el otro. Entonces yo creo que el trabajo que tenemos en la educación, en este caso en la educación secundaria, es importantísimo para el reconocimiento y valoración de la diversidad, por supuesto estamos hablando de un tema no sencillo, es un tema complejo que implica lo que estamos ahora revisando por indicaciones concretas del señor Secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Chayefet, nos está indicando que necesitamos una educación de calidad pero con equidad, el licenciado Emilio Chayefet habla justamente de la educación de calidad pero con equidad y la equidad implica justamente la inclusión de esta diversidad que está presente en los salones de clase, implica entonces un análisis de la calidad de la educación en el ámbito nacional, implicaría por lo menos el análisis del currículum, tenemos un currículum intercultural incluyente, parece ser que no, entonces estamos trabajando justamente para un currículum que incluya a los otros, en un primer momento, en un segundo momento implica el análisis de los materiales de apoyo de nuestros maestros, los materiales didácticos, qué dicen, no será que son todavía materiales didácticos excluyentes, cómo está presente por ejemplo en los materiales didácticos el asunto de género, fíjense y luego el discurso está presente en muchos de nosotros los maestros, no digo que todos, en un trabajo de investigación escuché un profesor a propósito de equidad de género, el discurso del profesor decía, oigan niñas si ustedes quieren alcanzar a los varones, échenle ganas, en mi opinión per se el discurso ya lleva un sesgo de hacer menos a la mujer, porque dice, mujeres si quieren alcanzar a los varones, échenle ganas, hay ya en el discurso un sesgo de hacer menos a la mujer y muchas de esas cosas tenemos que trabajar en talleres para hacer conciencia de nuestros discursos, de nuestras actitudes de relacionarnos con los otros. Decíamos entonces los materiales didácticos, por supuesto y viene un tercer componente fundamental, la formación de nuestro profesorado, durante mucho tiempo los profesores fuimos formados en la perspectiva monocultural y monolingüe, es decir una sola visión de la cultura, una visión nada más de la lengua, no se reconocía la diversidad como decíamos al principio, entonces no le podemos pedir al profesorado que trabaje en algo sobre el que no ha sido formado, necesitamos entonces repensar la formación del profesorado que implica justamente la inclusión educativa, la calidad de la educación con equidad y con pertinencia cultural y lingüística, entonces por eso decía Nicté Ingeniero que el trabajo tiene que ser colectivo, pero no un experto en el concepto de competencias, nos dice incluso que hoy en día en el siglo XXI pareciera ser que no sabemos trabajar en equipo, somos muy individualistas, entonces necesitamos trabajar en equipo. Yo tengo un libro que elaboré con un grupo de compañeros donde hablamos justamente por la pregunta del profesor que es importantísimo, de seis componentes fundamentales de la calidad de educación con enfoque intercultural, en un primer momento estaríamos hablando justamente de lo que decía hace un momento ya, el currículum, cómo está el currículum, cómo lo revisamos y cómo lo vemos y cómo lo llevamos a la práctica, en un segundo momento está justamente la planeación didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo sucede, cómo tomamos en cuenta esos conocimientos locales, endógenos, que llevan nuestros niños a la escuela, porque los niños van a la escuela con conocimientos, indígenas o no indígenas pero van con una serie de conocimientos, cómo se retoma eso en lo escolar, en un tercer momento está justamente el profesorado y se me pasaba, una propuesta que recién estoy haciendo es no ver ahora al niño como el centro, cuando lo vemos como el centro muchas veces se traduce en que el niño no sabe nada y hay que enseñarle, yo digo todo lo siguiente por mi reciente trabajo de investigación, el niño sabe muchas cosas antes de ir a la escuela, incluso me atrevo a decir lo siguiente, el niño puede no ir a eso que se llama escuela y saben qué, el niño va a aprender muchas cosas, si estuvieran de acuerdo conmigo en este análisis, entonces la pregunta es cuál es el papel de la escuela, cuál es el papel de nosotros los profesores, por eso digo y mi propuesta es ver al niño como un sujeto interactuante del aprendizaje, es un otro que sabe y que tiene conocimientos y que es un interlocutor importantísimo del maestro, entonces no es el centro, es un interactuante del proceso educativo, entonces estamos hablando de tres componentes, el otro componente justamente es el clima de aula, el clima en el seno escolar, es un clima donde nos da gusto estar, donde el niño le gusta estar o es un niño que va porque el papá le dice tienes que ir a la escuela, cómo generamos un ambiente donde todos nos sentimos aceptados más allá de nuestras diferencias, el clima escolar me refiero a si hay mucho calor hay bochorno, si hay mucho frío también nos sentimos mal, entonces el clima de aula cómo es, es un clima agradable donde el sujeto alumno le da ganas de estar, donde dice ya llegué a mi casa, yo quiero que ya amanezca, quiero ir a mi salón de clases, cómo es ese clima de aula. Bien, el otro componente justamente es el trabajo y el vínculo con la comunidad, con los padres de familia, yo creo que la familia, los padres de familia tenemos una gran responsabilidad, no solamente es dejárselo al maestro ni a la escuela, yo creo que los padres de familia tenemos una gran responsabilidad, pero bueno hay que crear justamente el contacto y el diálogo con este otro actor importantísimo y el último actor es justamente el liderazgo de nuestros directivos, me refiero a los jefes del sector, los jefes de enseñanza, a los supervisores, a los asesores, cómo ese es el liderazgo y cómo nos vinculamos con el director de la escuela, con el jefe de enseñanza, con el profesorado, cómo es, hay muchas investigaciones que dice Emilio Tenti en América Latina dice que los maestros se sienten solos, no se sienten acompañados, por eso propongo yo este asunto de el cuerpo directivo, el cuerpo de asesores, tenemos que acompañar, apoyar y asesorar a las escuelas y a nuestros maestros, estos son los componentes, perdón que me haya alargado mucho, pero creo que la pregunta de la secundaria técnica es importantísimo y da para tocar muchos temas más, perdón por el abuso del tiempo. No, no se preocupe, en el sureste del país es donde se concretan muchísimo más las lenguas, las lenguas indígenas, ¿hay un mayor enfoque en esta zona del país o los proyectos que la Inali tiene, es en general en toda la República Mexicana? Importantísima pregunta porque lo quiero vincular con otro tema, importantísimo, en efecto tradicionalmente yo tengo ahí algunos mapas, donde se puede ver en los mapas que tradicionalmente los pueblos originarios se ubican más en el sur, se concentran en el sur, es decir toda la península, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y muy poco en el centro y muy poco en el norte, esto es digamos el mapa tradicional de la ubicación de los pueblos originarios, estamos hablando de las 364 variantes lingüísticas y las 68 lenguas que hay en nuestro país, sin embargo hoy con el fenómeno de la migración debo decirles que ha cambiado este mapa ya, en el Distrito Federal por ejemplo hay más de 122 mil personas de grupos indígenas que viven en la Ciudad de México y esas personas acuden a la escuela, van al centro de salud, van al ámbito de justicia y la pregunta otra vez a propósito de la inclusión, cómo son tratados en estos ámbitos institucionales, por no decir que en los ámbitos sociales, cómo son tratados estos diferentes, si hablamos de Guadalajara, de Tijuana, de grandes urbes donde se concentran grandes poblaciones indígenas, entonces cada vez más en el siglo 21 tenemos que decir que somos sociedades cada vez más multiculturales y multilingües, estoy hablando de las lenguas y las culturas indígenas pero también si hablamos del Distrito Federal o alguna otra ciudad grande, tenemos que reconocer que nos han llegado lenguas y culturas de otras latitudes del mundo, de América Latina, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, es decir, tenemos, hay un contacto cultural y lingüístico inminente en nuestra sociedad del siglo XXI, entonces a la pregunta en concreto NICTE, debo decir que no nos estamos concentrando solamente a las sociedades indígenas del sur porque ahí se concentra la mayoría, estamos trabajando con hablantes de lenguas, incluso como el náhuatl que tiene cerca de un millón y medio de hablantes, como el maya que tiene cerca de 800 mil, pero también estamos hablando de lenguas en alto riesgo de desaparición, como la lengua, las lenguas yumanas que se encuentran en Baja California, me refiero al paipay, al kiligo, el cucapá, que son lenguas que tienen menos de cien hablantes, entonces estamos trabajando con ellos en un proceso de revitalización o de rescate de la lengua y estamos trabajando con ellos, con los adultos, con los niños justamente para rescatar ese orgullo por ser quien uno es, sentirse orgulloso de la lengua y la cultura y bueno que los padres de familia transmitan de generación a generación esas lenguas que en efecto si están en alto riesgo de desaparición, entonces estamos trabajando con todos a nivel nacional, es nuestra responsabilidad y bueno la instrucción del señor Secretario de Educación Pública ha sido muy concreta por ejemplo a propósito de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Secretario nos instruyó el 13 de marzo del 2013 que al 2018, es una de nuestras metas, al 2018 tiene que estar traducida la Carta Magna a todas las lenguas indígenas, entonces es una tarea que tenemos ahí compleja pero estamos justamente ahora analizando la situación de cómo vamos a hacer con las lenguas donde no hay mucha experiencia en traducción, en escritura por ejemplo, debo decir incluso que recién estamos trabajando con la norma de escritura de las lenguas indígenas nacionales, así como el español tiene una norma de escritura, bueno las lenguas indígenas también deben tener sus normas, entonces recién estamos trabajando, bueno más bien terminamos ya ocho normas de escritura, cuando digo 68 lenguas quiere decir que nos falta muchísima y recién estamos trabajando con 17 lenguas más de diferentes estados de la república. En el Distrito Federal sabemos perfectamente que hay una variedad de lenguas indígenas, en el caso específico de la delegación Coyoacán hay un proyecto que se llama paisajes lingüísticos en donde se están colocando unos letreros, en ciertas calles, en ciertos pasajes, en bazares y demás para personas específicas, nos podrá contar de este proyecto. Muy bien, muchas gracias, como decíamos que hay muchísimos temas verdad, en efecto el tema del paisaje lingüístico es parte por supuesto de la ley general de los derechos lingüísticos, así como en los salones de clase se habla hoy de en muchas escuelas de ambientes letrados, de qué se trata el ambiente letrado, es de que pues las letras, el lengu indígena o español esté en la entrada de la escuela, adentro del salón de clases o en la casa misma, que los niños se familiaricen con las letras. Entonces cuando hablamos de paisaje lingüístico se trata justamente de dar primeramente comentar, dar cumplimiento a lo que dice la ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, dice que justamente para que haya conocimiento y reconocimiento de la diversidad, las lenguas indígenas también deben estar en las toponimias y en las nomenclaturas oficiales, es decir los nombres de las calles, por supuesto los nombres de negocios incluso, entonces lo que estamos llamándole ahora el paisaje lingüístico, que dicho sea de paso a parte del trabajo en Coyoacán, recién inauguramos el trabajo con hablantes de la lengua mazahua, justamente en Coyoacán con los mazahuas, ahora fuimos a poner letreros junto con los hablantes en sus negocios, la bienvenida en lengua mazahua, en el internet, este es el café internet, bueno cómo se dice en mazahua, está en lengua mazahua y en español, entonces este es un trabajo también ingeniero NICTE que estamos impulsando a nivel nacional y lo estamos haciendo a nivel de los municipios, hace un año por ejemplo inauguramos junto con un presidente municipal, con los mijes allá en Oaxaca, la iniciativa del señor presidente junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas fue que la bienvenida en la entrada del pueblo estuviera en lengua indígena y en español, los nombres de las calles estuviera en lengua indígena y los nombres de los negocios estuviera en lengua indígena, entonces estamos avanzando poco a poco, estamos impulsando también acciones de este tipo en Chihuahua, que dicho sea de paso ingeniero NICTE, el próximo 21 de febrero 2014, estaremos en el estado de Chihuahua conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna y la aspiración que tenemos junto con el gobierno estatal, con el municipal justamente que en este marco estaremos devedando placas de nomenclaturas y de toponimias y paisaje lingüístico en las lenguas indígenas de Chihuahua, particularmente la lengua rarámuri. Y bueno, también hacer el reconocimiento de que el reconocimiento de mejor a la gestión 2013, el proyecto Guardavoces ganó el tercer lugar en la subcategoría B, ¿de qué se trata este proyecto y por qué fue ganador? Y muchas felicidades también. Muchas gracias, muchas gracias, en efecto pues recibimos de manos del señor secretario este reconocimiento a la mejora de la gestión institucional en el ámbito justamente de la gestión social, tiene que ver con lo que comentaba antes, decíamos no se puede valorar lo que no se conoce y nos toca entonces implementar políticas públicas para que la sociedad mexicana en su conjunto conozca y valore la diversidad lingüística y cultural del país, decíamos. Bueno, pues entonces hay que generar condiciones para que las conozcan y las puedan valorar. Entre todas las líneas de acción que tenemos en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, una de ellas justamente es que primero creamos un programa de radio que se llama Los Guardavoces, que lo hacemos y lo llevamos a cabo junto con el Imer. Entonces se trata de entrevistar jóvenes intelectuales indígenas, no indígenas, justamente para hablar de la poesía, de la literatura, de la ciencia, de la tecnología, de todo lo que implica justamente las lenguas indígenas. Pero además de esto, creamos un micrositio justamente para la participación directa de niños, estos niños guardavoces que puedan estar presentes en este micrositio. Entonces el micrositio justamente ha ayudado mucho a esto que le estamos llamando conocimiento y valoración de la diversidad lingüística. Este micrositio ha dado justamente posibilidad de que la sociedad mexicana en su conjunto conozca, nos falta mucho por supuesto para que así sea, pero el objetivo es centralmente eso, contribuir a que la sociedad a través de este micrositio conozca justamente el pensamiento de los niños, qué dicen de su lengua y su cultura, cómo piensan ellos, cómo se ven ellos mismos y cómo se ve justamente inmersos en una sociedad multicultural y multilingüe como es nuestro país. Esto es en concreto pues el premio del que fuimos ganadores este año 2013, que se llama Los Guardavoces. Bueno pues de nuevo muchas felicidades por ser ganadores de este proyecto y tenemos aquí dos mensajes. Doctor, un saludo inicial por una muestra, una necesidad por conocer y reconocer al otro, la perspectiva lingüística implica el ver el mundo desde otro punto de vista, muchas gracias. Y la técnica 104 dice, ¿existen becas que apoyan al 100% a los estudiantes indígenas en todos los niveles educativos? Es decir, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Aún es insuficiente desde mi punto de vista, creo que hay, recién ahora incluso está saliendo una convocatoria para estudiantes de licenciatura y de posgrado, pero creo que es insuficiente, por ejemplo a propósito de la lingüística, en el INALI estamos necesitados de lingüistas que sepan analizar las lenguas, estamos necesitados de sociolingüistas que sepan analizar el uso social del lenguaje en sociedades multiculturales y multilingües como es México. Entonces nos falta muchísimo, creo que muchos indígenas hemos pasado por muchas etapas, yo mismo viví el proceso de que llevé la educación primaria en mi comunidad, dicho sea de paso, fui de los que, creo que no es bullying, pero fui de los que mi propio maestro me trató de bruto porque yo no podía pronunciar bien la R, entonces estaba yo en mi comunidad, segundo año de primaria, cuando me dijeron bruto porque no podía pronunciar bien la R, después ya más grande y de haber estudiado lingüística me di cuenta que realmente nunca fui bruto, simplemente que la R no es parte del aparato fonador de mi lengua y no es parte de los fonemas de mi lengua, es como los chinos, revisemos su alfabeto y no tienen R, entonces por eso dicen a los y qué pasa, a veces tenemos una actitud de discriminación o de burla por decir a los, y los chinos pues no les hace falta la R para nombrar el mundo, lo mismo los mayas del tal, o sea lo mismo nos pasaría a todos, cuando entramos a una lengua que no es la nuestra, se nos va a dificultar, esto le pasa a indígenas o no indígenas, pero como dice Chomsky, en tanto que somos seres humanos, nosotros tenemos capacidades innatas de aprendizaje, podemos por supuesto adoptar otra lengua y bueno yo le doy gracias a mi maestro de segundo grado de primaria porque creo que a veces hasta pronuncio además la R, aprendí la R y le agradezco porque bueno también los indígenas aspiramos a aprender otras lenguas, hoy justamente a propósito de la neurociencia, nos dice justamente que aprender dos o más lenguas, es como tener ventanas abiertas, múltiples y poder entender el mundo desde otras perspectivas, entonces yo creo que hay un proceso muy complicado, muy difícil, luego yo me fui a la secundaria, dejé mi comunidad, me fui a la secundaria y me acuerdo que mi papá me decía, bueno hijo, pues hasta aquí llegamos a la secundaria, me fui a la prepa a una ciudad más grande, pues tuve que trabajar de mesero, en fin de muchas cosas para lograr terminar la prepa, luego la universidad y lo digo a propósito porque tanto el posgrado, me refiero a la maestría como el doctorado, fueron gracias a las becas que yo obtuve, de lo contrario yo no hubiera logrado avanzar en mis estudios, en mi desarrollo profesional, entonces yo creo que si se requiere más, esto sin duda lo tiene muy claro el señor Secretario de Educación Pública, se están generando proyectos que tienen que ver con becas, la misma UNAM, nuestra UNAM está generando becas donde los estudiantes indígenas pueden tener acceso a estudios de posgrado y dicho sea de paso, hoy la UNAM en tanto nuestra universidad se está abriendo porque antes cuando un estudiante indígena llegaba a la UNAM y decía hablar una lengua indígena, pero no sabía inglés, no se podía escribir al posgrado, hoy déjenme decir que hay un avance importantísimo porque en tanto que las lenguas indígenas son nacionales, el estudiante que diga hablo una lengua nacional, pues tiene derecho a inscribirse, es otra lengua nacional, son de los avances que estamos teniendo, entonces NICTE sí tenemos yo creo dificultades, no solamente de luego de entender el español en la primaria, en la secundaria, sino también las oportunidades por la cuestión económica, que no siempre los pueblos originarios tenemos posibilidades económicas para continuar con sus estudios y por eso yo creo que hay mucho, falta mucho pues la formación de profesionales que sean hablantes de pueblos originarios. Pero me gustaría, NICTE, si me lo permites, por el otro comentario anterior del respeto al otro, hacer algunos comentarios breves. Me gusta luego hablar mucho justamente de la ética de la alteridad, que tiene que ver justamente con el reconocimiento del otro, es decir, y a esto aludo cuando yo hablo del diálogo intercultural, es decir, como el otro es un valioso como nosotros mismos, es decir, cualquiera. Y apelo entonces al concepto de diálogo de Pablo Freire, cuando él dice, en tanto que somos diferentes, tenemos que apostarle al diálogo intercultural. ¿Qué significa para Pablo Freire el diálogo? Me gusta la primera parte porque dice, el diálogo es recíproco encuentro humano. ¡Qué maravilla! Es decir, en el fondo, si yo intento dialogar con el ingeniero, y ya dejo de verlo como el que es valioso, ya no hay diálogo, dice Pablo Freire. Por eso dice, el diálogo es recíproco encuentro humano, donde hombres y mujeres, y fíjense nada más se queda de género, donde hombres y mujeres pronunciamos nuestra palabra, y si la pronunciamos, nos atrevemos a humanizarnos todos. Me encanta esta parte de Pablo Freire, pero también la quiero complementar con dos ideas más, una filosofía que nos viene de Francia, y una filosofía maya indígena, celtal. Esta otra la dice Leotard, cuando dice, la validez de mis conocimientos, no desvalidan tus conocimientos. La validez de mis argumentos, no desvalidan tus argumentos, porque son base de tu experiencia. Entonces, ¿cómo los desvalido yo? Otra vez, hay que apostarle al diálogo con el otro, con el diferente. Y en maya, celtal, ¿qué decimos a propósito del encuentro con el otro? En maya, celtal, decimos nosotros, esto en español quiere decir, más o menos esto y analicen qué tiene que ver con lo que dice Pablo Freire y con lo que dice Leotard, la filosofía francesa. En español dice esto, la verdad de nuestra palabra y pensamiento, no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros, porque cada cual tiene su propia altura, porque cada cual tiene su propia importancia, porque cada cual tiene su propia profundidad. Entonces, es mejor que nuestros corazones caminen juntos, es mejor que nos llevemos muy en grande, porque si así lo hacemos, entonces así crecemos, así florecemos y así fructificamos todos. Además, si así lo hacemos, así traemos el bien para nuestra comunidad. Esto es parte de la filosofía maya, celtal, particularmente de mi pueblo y bueno, esto lo traigo a relación ICTE, por esta importancia de la ética en la educación, en la sociedad, me parece que es importante reconocerlos como tales, como valiosos y más bien interactuar, encontrarnos con el otro y escuchar al otro más allá de nuestras diferencias. Así es, la comunicación, el diálogo, la convivencia. ¿Qué es lo que pasa con estas lenguas indígenas que a lo mejor en la familia y en la comunidad se conservan, pero ya a lo mejor ya no las escriben o se van perdiendo de generación en generación y cada vez el diálogo en la familia a lo mejor son breves momentos que utilizan su lengua indígena y se pierde también la escritura, ya no tanto el lenguaje, también la escritura. Bien, otra línea sin duda importantísima, quiero tocar dos puntos y vincularlo con los primeros comentarios que hice. En primer lugar, en efecto hoy incluso en el siglo XXI hay muchos padres de familia que dicen maestro ya no le enseñas lengua indígena a mi hijo, eso ya se lo sabe, quiero que le enseñes español. En el fondo no es que esa persona no quiera ni aprecie su lengua, sino más bien muchos dicen incluso que el aprender el español ya es por sobrevivencia, porque cuando sale a la ciudad no está presente la lengua indígena. en los bancos, yo veo allá en mi pueblo, en San Cristóbal de las Casas, ahora con los recursos que le llegan a los hermanos indígenas, a los campesinos, están formados en los bancos y me da mucho gusto que recién en San Cristóbal empiezan a contratar a contadores que hablan una lengua indígena, entonces yo veo la cara de mucha gente que llega al banco y le hablan en Celtal o en Tocil, su rostro cambia, pero bueno, esto es algo reciente incluso, entonces no está la presencia, el asunto entonces de la discriminación por ser indígena, por ser hablante de la lengua indígena, hace que el otro llegue a negar su identidad, hace que el otro se avergüence de ser quien es, negarse a sí mismo y ustedes saben que esto es algo grave, tiene que ver justamente con la autoestima personal pero también cultural y lingüística, nos lleva justamente a una inseguridad personal, a una inseguridad en la presencia en el diálogo con el otro, por eso vuelvo a decir la escuela juega un papel importantísimo, por supuesto hay que decir que ya lo decíamos no es la única responsable, entonces decíamos que hay gente hoy en el siglo XXI que niega su identidad, hicimos, en ICTE ingeniero comentarles que hicimos un trabajo con el INEGI a nivel nacional, ustedes recuerden que en el 2005 se hablaba de que en México había entre 10 o 12 millones de personas indígenas, nosotros como Inali teníamos la sospecha de que mucha gente niega su identidad, entonces cuando pasan y preguntan ¿eres hablante o no de lengua indígena? que niegan su identidad, entonces trabajamos junto con el INEGI a nivel nacional reformulando y repensando el tipo de preguntas, nuestra hipótesis era que del tipo de pregunta podía decir que eres hablante de lengua indígena o no, reformulamos las preguntas, esto aprovecho para reconocer este valioso trabajo conjunto con el INEGI, pues resulta que el censo 2010 pasó de 10 a 12 millones que se hablaba de 2005, en el censo 2010 se habla ahora de que en México somos cerca de 16 millones de personas que nos auto inscribimos como indígenas, es decir, un primer dato nos dice que hay mucha gente que ya no habla su lengua indígena, pero con este tipo de preguntas en el censo permitió por lo menos oigan, si soy indígena aunque ya no hablo mi lengua indígena, y por qué lo digo, porque de los cerca de 16 millones de personas que nos auto inscribimos como indígenas en México, es cierto que ya solamente cerca de 7 millones hablamos una lengua indígena, es decir, más de la mitad ya no hablan su lengua indígena, entonces tiene que ver con el proceso de discriminación, de exclusión que se ha vivido y los prejuicios que tenemos, todos indígenas y no indígenas, los prejuicios, la discriminación, no es casual que el verenista en algún momento había dicho es más fácil destruir un átomo que un prejuicio, porque estos prejuicios luego se instalan en la mente de indígenas y no indígenas, de todos, esos prejuicios están ahí y quitarlos de ahí pues son paradigmas que se fijan porque creemos que luego que así es la verdad, que el indígena es menos porque es indígena, que el niño indígena aprende menos porque habla una lengua indígena, no es así, imagínense nada más si yo fuera a una escuela donde están puros ingleses y doy mi clase es en celtal y ahí hay cinco celtales, ¿quién va a aprender más? Obvio que los celtales y los ingleses no, porque no me van a entender, les va a costar entenderme, por eso en educación muchas veces hay reprobación, hay deserción porque los niños cuando van a la escuela y se les habla totalmente en español, les cuesta entender, entonces tiene que pasar uno, dos, tres años el primer grado para que medio lo empiecen a entender, entonces la lengua es cosmovisión, la lengua es cultura, la lengua tiene que ver con la identidad de los sujetos, por eso es importantísimo y la lengua es conocimiento por supuesto, la lengua genera la discusión conceptual, la lengua es factor justamente, no solamente en estos ámbitos sino también factor de cohesión social, entonces el respeto de las lenguas sin duda es fundamental para que podamos tal vez en algún momento hablar de esta idea de por qué mucha gente ya no transmite la lengua a sus hijos, yo creo que lo que decíamos por sobrevivencia, por temor a la discriminación, el papá dice si a mí me discriminaron por ser hablante de la lengua indígena, no voy a permitir ahora que a mi hijo le hagan lo mismo, entonces prefiero que ya no hable la lengua indígena, entonces pero en el fondo trae consecuencias graves porque estamos hablando justamente de la autoestima para mí y aprovecho para invitar a mis hermanos indígenas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a nuestros maestros, que es importante fortalecer la identidad primigenia de los sujetos, sentirnos orgullosos de lo que somos, quiénes somos, decir hablo maya, es el tal, pero también hablo inglés, por qué no, hablo francés, ser ciudadanos del mundo, viajar en el mundo y platicar y dialogar con los otros, entonces no quedarnos con una visión corta, el monolingüismo, solamente el español, hay que ser multilingües de ser posible, de hecho ahorita en Europa la tendencia justamente es aprender dos, tres o más lenguas, en términos cognitivos ya decíamos antes, esto es maravilloso, la movilidad de las neuronas justamente en el sujeto que habla dos o más lenguas es maravillosa, entonces yo invito a todos que los que hablamos una lengua indígena, digamos, hablo una lengua indígena con mucho orgullo, pero también ya me dio a ser el español, ya me dio a ser el inglés, entonces invito a todos y creo que vuelvo al tema de nuestras escuelas, a nuestras escuelas secundarias, creo que ahí estamos llamados a hacer un papel importantísimo para esta idea de la inclusión educativa. Tenemos aquí ya el último mensaje de la técnica 56, agradecemos sus comentarios tan acertados y lo felicitamos por esta importante labor y dedicación y la pasión que tiene acerca para defender las lenguas indígenas. Si estamos interesados, por supuesto que hay alumnos que hablan una lengua indígena, que se acerquen a la página del Inali, qué proyectos tienen para que ellos en los cuales puedan participar, puedan colaborar, que nos invite a su página de internet o algún contacto que tenga para poder nosotros ingresar e inmiscuirnos en este proyecto tan importante y conocer inclusive en la página de Inali los derechos de… la Ley General de Derechos Lingüísticos. Así es, Nicté, muchas gracias. Como dijera un compañero, para no complicar la vida, con que se meta en internet le den Inali y se despliega. Entonces, ahí van a encontrar muchas cosas, estamos de hecho, Nicté, ingeniero, aprovecho para comentar. dentro de los… las responsabilidades institucionales que tienen que ver con la revitalización, el fortalecimiento de nuestras lenguas originarias nacionales, estamos también, por supuesto, en la ruta de la música, la literatura. Debo decir y aprovechar este espacio que aspirábamos como Inali, ustedes saben lo que significa la FIL, maravilloso escenario mundial para entrega de premios a los grandes escritores. Entonces, nosotros decíamos, bueno, aspiramos que en la FIL entreguemos también un premio a los escritores indígenas. Pues debo decirles que lo logramos, aprovecho para aquí un agradecimiento y reconocimiento a la Universidad de Guadalajara, a los responsables de la FIL, el apoyo del señor Secretario de Educación Pública, a todos los actores que estuvieron en este proceso, porque debo decirles que en este año, el 5 de diciembre, fue la primera emisión de la entrega del premio de literatura no sólo de México, sino de la literatura indígena de América Latina. Y, bueno, hubieron muchos participantes de muchos países, pero nuestro jurado calificador determinó, porque también fue por trayectoria, lo ganó un hermano zapoteco, Javier Castellanos Martínez, fue el ganador del premio de literatura indígena 2013. todo esto que estoy comentando es porque quiero aprovechar un primer comentario y una primera sugerencia, en las escuelas aspiramos que el próximo 13 de… perdón, 21 de febrero 2014, ojalá las escuelas promuevan nuestros maestros que los niños canten en lengua indígena y si no saben hablar en lengua indígena, escuchen música en lengua indígena, que haya poesía en lengua indígena, entonces los niños indígenas se van a empezar a familiarizar con los sonidos de las lenguas, lo estamos tratando de impulsar en todos los estados, estamos en diálogo, pero desde ya quiero aprovechar más allá de los permisos y todo, yo creo que cada escuela en su autonomía escolar, en la toma de decisiones que tiene que tener el señor director, los maestros, me parece que pueden crear un escenario el 21 de febrero que haya presencia de música y cuando digo música también, a nivel nacional ya estamos ahora teniendo jóvenes haciendo música en lengua indígena, en rock, en reggae, en nuestra música ranchera, entonces hay literatura, hay poesía, hay novelas en lenguas indígenas ya, pocas todavía si quieren, pero empieza a florecer justamente y bueno, justamente en la fila de Guadalajara, yo decía que si empezamos a tener ya textos en lenguas indígenas, ahora hay que crear condiciones para la lectura de las lenguas indígenas, pues no solamente en las lenguas indígenas, sabemos que luego estamos en la lista de no tan lectores, no solamente en lengua indígena sino en español mismo, entonces creo que tenemos que fomentar justamente la lectura en español, en inglés, en lenguas indígenas, entonces aprovecho, yo creo que las escuelas secundarias pueden ser escenarios auténticos del fomento de la diversidad y que bueno, esté presente ahí a través de la música, a través de la poesía, en lengua indígena, imagínense nada más un 10 de mayo, aquella secundaria donde hay población indígena, se escuche una poesía en lengua indígena, será maravilloso que la sociedad escuche a través de la escuela, me parece que es un papel importantísimo, entonces decíamos que puede entrar a nuestra página y van a encontrar infinidad de, incluso de materiales, debo decir incluso que recién firmamos un convenio con Amazon, ustedes saben que es una de las bibliotecas digitales más grandes del mundo, entonces ahí hemos subido materiales traducidos en lenguas indígenas, es decir, los derechos lingüísticos, la carta magna que ya hemos traducido en lengua indígena, cuentos, narrativas, poesía en lengua indígena, están ya en esta biblioteca digital al que puede tener acceso cualquiera, entonces, visítenos en nuestra página del INALI y encontrarán muchas acciones que dicho sea de paso también, no solamente estamos impulsando acciones en la parte educativa, estamos trabajando en el ámbito de justicia porque ustedes saben, en México hay, dice la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay poco más de 8 mil presos indígenas que están en las cárceles del país, lo que quiero decir con esto es que muchos de ellos estuvieron en la cárcel o están en la cárcel no porque sean necesariamente responsables del delito que se les haya acusado, sino porque no hablan español y no tuvieron posibilidad de un intérprete y traductor, por eso el INALI también está junto con las instancias correspondientes y junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas formando intérpretes y traductores en lenguas indígenas, estamos trabajando en las cuestiones de salud en lo que le llamamos ahora los mediadores interculturales en salud, ¿por qué? decía yo que hay más de un millón y medio de personas que no hablan más que su lengua indígena, imaginemos una señora que va al centro de salud y no habla el español, pues cómo es atendida, en salud entonces decimos que el no ser atendido en la lengua materna, para empezar puede ser, ya es una violación de los derechos lingüísticos y de los humanos, entonces decimos una persona que habla una lengua indígena y es atendida en español puede estar significando incluso su libertad, perdóname, perdone su, la vida o la muerte, estamos hablando de un asunto de un ser humano, entonces estamos en varias líneas de acción, debo decir entonces que estamos recién incluso construyendo nuestro programa institucional como INALI, en el marco justamente de las cinco metas nacionales que nos ha puesto el señor presidente de la república, decíamos pues el México incluyente sin duda es una meta importantísima, así como las demás. Pues muchas gracias, sin duda disfrutamos ampliamente esta entrevista, bueno estuvimos más bien con el doctor Javier López Sánchez, actualmente el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, muchas gracias por haber estado con nosotros y cedo la palabra a nuestro director técnico, al ingeniero Juan Antonio Nevarez Espinosa. Muchas gracias NICTE, maestro Javier López Sánchez, la verdad ha sido un deleite escucharlo, ha sido una charla muy, muy aleccionadora para todos nosotros, muchas gracias por darnos la oportunidad de escucharlo y yo quería decir a propósito algo relacionado con lo último que usted mencionó, nosotros tenemos la experiencia y queremos seguirla impulsando en todas las escuelas secundarias técnicas y qué bueno que usted nos habla de los materiales de que se dispone. En la Escuela Secundaria Técnica número 21, en algunas de las ceremonias cívicas se ha estado haciendo el ejercicio de leer precisamente poemas indígenas en lengua indígena, algunos pasajes de algunos libros, dado que contamos con algunos alumnos parlantes de alguna lengua indígena, pero me parece que para hacer esto precisamente necesitamos la posibilidad de accesar a otros materiales que podamos difundirlos entre nuestras escuelas para que efectivamente el niño, el joven que habla, que es parlante de una lengua indígena se sienta orgulloso de su lengua, se sienta orgulloso de su etnia y que todos los días así lo asuman y lo asuman todos sus compañeros. Es importante entonces que tengamos esa oportunidad de poder acceder a muchos materiales para poderlos difundir en todas las escuelas. Yo creo que es una gran obligación nuestra, no nada más como parte de las autoridades educativas sino como maestros que nos escuchan, como los propios directores y directores de nuestras escuelas, que cada día tengamos una mayor conciencia de lo que significa esta diversidad lingüística, de que cada día conozcamos a mayor profundidad todo el marco jurídico que nos ampara a todos y que especialmente protege también a nuestros hermanos indígenas. Yo estoy la verdad muy complacido de haberlo escuchado, creo que si nos seguimos, nos seguimos toda la tarde, toda la mañana escuchándolo porque realmente ha sido un aprendizaje como decimos en el largote educativo muy significativo para nosotros. Muchas gracias a nombre de nuestro director general licenciado Manuel Salgado Cuevas, le agradecemos a nombre de toda la comunidad, a nombre de todos nuestros compañeros, creo que el día de hoy pues sumamos a nuestra biblioteca de gente ilustre si así se pudiera decir, el honor de haberlo tenido con nosotros, creo que también ya le tenemos preparado ahí su lugar en los cartes que usted dio el día de hoy y muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos. ¿Puedo decir algo todavía? Sí, por favor despedirse del programa. Bueno, ingeniero Nevares, NICTE, por favor denle nuestro saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas que es nuestro director general, estoy muy agradecido por la invitación, por supuesto, porque nuestro interés justamente es impulsar políticas públicas plurales e incluyentes y solamente quiero decir que justamente más allá de nuestro color de piel, más allá de nuestras lenguas y culturas, creo que todos somos seres humanos y eso nos hace potencialmente valiosos todos, nuestros niños, nuestros ancianos, las mujeres, los hombres, todos somos tan valiosos y bueno, termino solamente agradeciendo también a las maestras, a los maestros, a los alumnos, a los directivos que nos escucharon, como decimos en Maya Tzeltal, y eso quiere decir, gracias da mi corazón al de ustedes por haber escuchado nuestra palabra, felices fiestas que Dios les bendiga a todos. Gracias, muchas gracias por haber estado en este programa especial en The GSTV, TV Aprendiendo. The GSTV, Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México, México, México. Escuelas Secundarias Técnicas